El desarrollo productivo de la ganadería que se representa en ganancia de peso y leche depende en gran parte de la cantidad y calidad de los forrajes. Esto solo se puede lograr si los suelos se encuentran en óptimas condiciones. Debido al inadecuado manejo, es importante conocer cuándo y cómo se debe realizar una renovación de praderas. Véalo este martes 30 de abril a las 7 de la mañana, solo aquí por TV Agro.